Bueno, hola que tal mis amigos y mis amigas, tengan una muy buen semana porque yo la estoy teniendo terrible. Me preguntás bien por qué, no sé, un cúmulo de cosas que se fueron metiendo en mi interior y me nublan un halo oscuro alrededor mío. Pero bueno, vamos a poner la mejor de la zona. Oficialmente, si alguien de Venezuela me está mirando y quiere un argentino en Venezuela, me manda los pasajes. Yo limpio, cocino, lavo, planchar si puedo evitarlo o no, pero bueno, lo haría también porque oficialmente estamos peor que Venezuela. Ya se dieron los números y bueno hermanos, empiecen a adoptar un argentino, haga patria. Y bueno, me mandan por mail y me mando para allá porque la verdad que esto ya no da para más. Por otro lado, quiero agradecer, tengo un nuevo sponsor, agradecer a los de siempre, pero tengo un nuevo sponsor que no lo voy a nombrar porque le mandé un mail, no me lo ha contestado, no me ha dicho si ha querido que lo nombre, no lo nombre. Que le haga esos fibuletitos que le hago como a los chicos, a los sponsors nuestros, como por ejemplo el de Gatica, el de Mariano, el de Nicolás Pirola. Y el agradecimiento a poner, ah, me puse a este lado, bueno, gracias por poner pan en mi mesa. Bueno, este igual no era un video para agradecerles, pero ya que estoy nominando a los sponsors, lo hacemos. Bueno, y no me ha contestado el chico, así que el chico no lo puedo nombrar, pero las iniciales son h.m.m. Si estás escuchando este video y donaste el sábado en el canal, te pido que contestes mi mail para saber si te puedo nombrar, si preferís que no o algo por el estilo. Por ese lado, muchísimas gracias también por apostar al canal. Como ya dije, agradecimientos a todos los nuevos, a todos los nuevos. Contesto a Mariano, Mariano me decía, bueno, cuando te pones así de que querés ponerte así como reventar todo, bueno, pones mayor de 18 o entre paréntesis más 18. No lo pongo porque ya está, YouTube te pide que lo hagas y esto está para mayores. Lo que pasa que, bueno, atento a que alguna mamá me dijo, o mamá creo que era una mamá, me dijo eso, que le encantan los videos, le encanta cuando puteo, pero hay veces que, bueno, lo está mirando con los pibes y tiene que estar, avisé. Este canal va a decir lo que tenga que decir como lo tenga que decir, en el momento que lo tenga que decir. Fue una diferencia, tipo, spoiler alert. Ah, como les conté el otro día, fui a ver, que después pasó lo de, bueno, lo que ya saben, en la censura que pasó con el canal este amigo, fui a ver Super Pets, ¿no? Con mi dejada. Primera vez que íbamos al cine juntos, primera vez que yo iba al cine después de un montón de tiempo, y la primera vez que iba a una sala que se llama 4D, no sé si en sus países está, yo se los cuento nada más. Es una sala que, las pantallas son como más grandes, ponele, tiene unas luces al costado, como todas, pero unas luces más especiales. Las butacas te tiran aire, te tiran agua, se mueven, todo así, viste, hace un montón de cosas. Y bueno, la vi, fui a ir a conocer. Y la verdad que la sensación de Super Pets con esa sala estuvo espectacular, era de magia. Al margen de lo de mi dejada, Daenerys, que no voy a hablar de eso, porque ni voy a poner fotitos ni nada, aunque me encantaría, pero, está. ¿Qué les voy a decir? No voy a hacer una review, esto va a ir con nota, pero lo hago por una razón, que les cuento esto, además. Empezó espectacular. Puede que tenga spoiler, pero no van a ser spoiler muy grosos. No hay nada que les, creo que les arruine la sensación si lo van a ver. La primera parte es un tributo a Rip, que se parte de bueno. Te juro por Dios, y juro por Dios, que se me empezaron a aguar los ojos. La sensación de piel de gallina, de esas fanfarrias, me puso a morir. El rulito cuando se le cree a Superman, me encantó. La parte del perrito me hizo acordar mucho a mi gran amigo, que hace un año lo tuve que dormir, 16 años juntos, Snorkel, era mi perro labrador, después tuve una prestada, que la cuidaba, que se llamaba Luneta, una negra, una labradora negra, Luneta y Snorkel. Así que, bueno, ya era muy emotiva, con mi hija, con un montón de cosas, la estaba pasando bomba, y debo decirles que, vos me preguntás, es una película, pues yo ya la estaba esperando, digo, ojalá que no me la manchen, ojalá que no me la manchen, y pumba, cuando pensé, ojalá que no me la manchen, me la mancharon. ¿Es walk? No. Yo creo que estos tipos lo que hicieron es meterle alguna cosita para cumplir con agenda. Se nota que es como, a ver, la inclusión esa que siempre decimos así, inorgánica o algo así, pero se nota, no sé por qué me dio la, no digo que sea así, digo, me dio la sensación de que no lo metieron por convicción, lo metieron porque dijeron, hay que meterlo, dejamos estos pelotudos de arriba, que no me rompan las pelotas, metámoslo, así, tuco. Porque está, no sé si bien metida, está metida y me jode, me jode a morir. Y me cagó la experiencia, te lo voy a hacer muy sincero, me cagó la experiencia, porque después de ver eso, me quedé carburando con lo del canal, y un montón de cosas, y espera a ver cuándo más. Y les voy a contar, nada más que eso, en un momento, el perro le cuenta, un perro le cuenta al otro por qué estaba callejero, un montón de cosas, y hace alusión, sí, porque mi dueña conoció a su novia, y muestran ahí dos minutos, una chica afroamericana con otra chica afroamericana en un árbol, como, no besándole nada, pero sí como poniéndole la mano acá y levantándosela a ponerle, ¿no? Un segundo, menos que el beso de Bugla ayer. Lo que pasa es que, claro, acá nunca te lo nombraron, acá nunca hicieron ningún tipo de publicidad, nunca nada, pero se nota que no está hecho con la intención que lo hizo Disney. Yo creo que esto, che, necesitamos, no sé, la parte de dinero que nos pone Hollywood por hacer esta tokenización, y lo metemos ahí, pum, va. Después hubo otra cosita que yo me lo pregunté, por qué, que ahora lo vamos a ver, yo ahora voy a mostrar esas imágenes de lo que estoy hablando. ¿Sabes qué? Vamos ahora. Bueno, metieron a esta chica, ¿no? Ahí la estamos viendo. Ahí está, ¿no? Y automáticamente dije, a ver, bueno, ¿quién? Pero yo en el cine, ¿no? Digo, ¿qué Green Lantern tenemos? Y me acordaba nada más que dos. Me acordaba la última de los últimos cómics, que es de River, pero que en realidad no era solamente la chica. Había un chico afroamericano y una chica latina. Jessica Cruz. Sí, Jessica Cruz. La chica Jessica Cruz, que tenía justo como una, no una disforia de género, sino como una, como un toque, como un miedo a salir, a socializar y un montón de cosas, y el chico la ayuda, ¿no? El chico se pone, creo que el cómic hasta donde lo leí, hasta donde lo traba un maquete en realidad, se pone un poco más como radical y la chica, bueno, prospera y la llaman como de la liga. No me acuerdo bien cómo era, la verdad. Pero dije, pucha, pero Jessica es latina. Por ahí sí que, yo me acordaba mucho, mirá, me acordaba mucho de que la cara era blanca o a lo sumo, perdón chicos, estoy tratando de escribir, no estoy haciendo ningún tipo de apreciación de nada. O más café con leche, si querés llamarlo así. Té con leche, no café con leche. Té con leche. Como ese color té con leche que tenemos los latinos, o algunos latinos. Más que nada, creo yo que... Déjenme pecar un poco de no exacto, ¿está bien? Pero más como tirando a Centroamérica, ¿está? ¿Ves? Acá está Jessica Cruz. Uy, me fui. Jessica Cruz, que en algunos lo pintan como más blanca. Otra como un poquito más té con leche. Para ver, yo tenía un par de... Un poco más té con leche. Otra vez, pues, blanca. Pero ponele, ponele té con leche. Vamos a poner esta. Que es como yo más me la acordaba. No es esto. Esta la chica es afroamericana. Y encima, vos fijate, cómo tiene el pelo Jessica en todos los cómics. ¿Ah? Cómo tiene el pelo Jessica en todos los cómics. Y mirá cómo lo ponen acá. El clásico cortecito. ¿Ya? Bueno. Y no le busqué el pelo huevo, porque estaba en el cine cuando lo vi. Estaba en el cine cuando lo vi y algo me hizo, mirá, acá está otro. ¿Está? O cómo está también, creo que aparece Jessica, creo que aparece acá, en The Sea Superheroes. Mirá. Acá sí está más como té con leche, si querés, por ahí decirlo así. Pero no es esto. Y no es este corte. O sea, algo te están colando inconscientemente, ¿no? Y vos dirás, pero Guta, ¿cuál es el problema? Y bueno, no sé, en la Liga de la Justicia aparecen todos los normales, los comunes. Tenía que ponerla, bueno, listo. Querías ponerla, está perfecto. Ningún problema. Vos decís, pero vos odiás a la mujer. No, no odio a la mujer. Porque ¿sabés qué? Una de las mascotas que más me gustó fue la cerdita que en teoría empatiza con Wonder Woman. Me pareció la más épica, me pareció la más copada, la más inteligente. ¿Está? Y encima me encantó la interacción, la epicidad. Perdón. Lo copado que es cuando conoce a Diana de Temiskyra. ¿Entendés? O sea, que no tiene nada que ver con las mujeres, no tiene nada que ver con cosas. Bueno, está. Digamos. No voy a hablar, no voy a meter en esto, pero no voy a hablar del empoderamiento pedorro que hicieron con la supuesta mascota que empatiza con Lex Luthor, ¿no? Porque ahí sí se nota el macho, hetero, no sé cuánto y toda la historia metido de un, ¿cómo se llama esto? un cobayito sin pelo, ¿está? Pero está. Vamos a hablar un poquito... ¡Ah! Otra. Por más que las voces sean de rock, de Keanu Reeves, de otro montón de gente. Ah, y de otra cosa que me acordaba del Green Lantern era una que se llamaba Jade, que después la vine a buscar. Pero lo que pasa es que Jade no es una Green Lantern posta. No, no, nada que ver. O sea, que no está en Jade, está en Jessica. ¿Está? Lo busqué únicamente como para sacarme la duda. Bueno, otra cosita que me hizo muchísimo ruido que a Batman lo ponen como un estúpido. La verdad, lo ponen rarísimo a Batman. No me gustó. Aparece medio después de todos. Y además, ¿saben a qué me hizo acordar? Por más que lo haga Cano Rip y amo a Cano Rip. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan en el Batman de Nolan? Lo vi y se me vino esta imagen, ¿eh? Y después la tuve a buscar. Me costó un montón encontrar la imagen esta. No encontré ninguna foto. Tuve que encontrarla en el video. ¿Se acuerdan de Nolan? La película cuando está buscando a Scar Crow que se ponen en una cochera y salen como no me acuerdo si eran unos rusos o qué carajo con unos perros. No me acuerdo si eran unos Doberman o eran unos Rottweiler o algo por el estilo. Y aparecen tres chabones vestidos de Batman con Itakas que le decían ¿por qué tú tienes el derecho y nosotros no? No sé qué. Es igual. Miren la cara esta. A ver si se los puedo poner un poquito. ¿No? ¿Ostico? Sí. Mirá. ¿Qué te da el derecho? ¿Cuál es la diferencia entre tú? ¿Uyú? ¿Qué yo no uso en veras? Bueno. Mirá. La carita. Pero está bien. Yo te lo voy a mostrar y por ahí no lo vas a ver. Pero si ves la foto de Batman se te viene al toque. Mirá la nariz todo. El cosito todo se te viene a la mente. Y mirá. Y acá te busqué. ¿A dónde están? ¿Se me fue? Ah, no. No seas malo. Pará. Si lo tenía preparado. Bueno, pará. Lo buscamos acá. Dame dos segundos. Super mascota Batman. Lo tenía preparado. Lo busqué y todo. Batman. Recordá, eh. Mirá. Mirá la imagen. Ah, no se ve bien ahí, pucha. A ver, te lo corro acá. Mirá. Es igual, man. Al margen de que lo dejaron hecho un mamón a Batman. Es igual. Igual al gordito. ¿Eh? Ah, pará que te lo corrí. Ahí está. A ver. Vamos a ponerlo. Uy, control Z, pará. Acá con control Z arreglamos todo enseguida. Bueno, mirá. Es igual, man. Mirá, a ver si te lo puedo mostrar. Mirá. Igual. Bueno, nada. Datitos de color. La peli. ¿Qué me pareció? La peli... La verdad que tiene momentos en los que a mí me hizo, pero lo que pasa es que yo ya estaba como conmovido por lo de mi ahijada, por la fanfare, y hace un montón de cosas. Y porque yo sabía que iba a ser difícil esta película, porque... Yo me he enfrentado varias veces con la muerte. He buscado, como ya saben algunos, como buzo, cadáveres, ese tipo de cosas. Pero nunca me imaginé que a mi mejor amigo, a mi familia, le iba a tener que dormir. Y cuando lo dormí, estuve al lado de él. ¿Entendés? Y vi... Fue rarísimo la sensación de cómo se apaga la luz de los ojitos. Es una sensación que me queda... Y no me lo quiero poner a pensar cada vez que me lo pongo a pensar. Digo, no, no, no. Basta, basta, basta. No entres ahí, no entres ahí, porque me pone muy mal. Y bueno, y en un momento, cuando pelean, que le... Este sí puede ser un spoiler, por las dudas, ponele pausa, chiquitito. Le quitan los poderes a Crypto, cae de un edificio, y el cómo camina y cómo se les ponen las patitas ya me hizo acordar mucho a Snorkel, ¿viste? Y eso me puso, me puso, me puso bastante mal. Así que bueno, ¿qué me pareció? Me pareció buena película. Tienen esas cuotitas que yo espero que las estén sacando, porque esto ya estaba hecho. Warner se viene con varios cambios. No me pareció que lo hubieran puesto por una cuestión ideológica. Me pareció más que lo pusieron por una cuestión de no están rompiendo las pelotas. Por las formas, ¿no? No quita que si está, es. Listo. Me pareció que no era para un chico de siete años. No porque no sea, está buenísimo lo que transmite, lo que dice. Lamentablemente se pone un poco densa. O sea, tienen esos espacios en los cuales te tiran mucho mensaje copado con las charlas entre los perritos y todo, pero que a un nene, no sé, le va, le pega un bajón, le pasó a mi hijada. Me pasaron dos cosas con mi hijada. Cuando pasó lo de las nenas, las dos nenas, yo dije, a ver si se da cuenta y te juro por Dios que me detuve a ver la sensación de ella cuando muestran las dos chicas. Y lo que hizo, lo único que hizo, no me miró, nada, hizo como medio para el costado sin mirar, me hizo y siguió mirando, nada más. Pero me di cuenta que algo, algo hizo, no sé qué, no le pregunté y esperé que no me preguntaran y no me dijeran nada porque no sabía exactamente qué le iba a decir, ¿no? Pumba, pumba, pam, así en un momento me dijo, estoy medio un poquito aburrida, no sé qué. En esos momentos se pone medio bajón y tiene un lapso como de 10 minutos que es así, no te lo mechan, es así. Y el mensaje está bueno pero me parece que para, es un poquito como para neles más grandes, ¿no? Que ya esas cosas las tienen más interiorizadas. La animación me alucinó, las partes donde la liga, donde, donde la interacción con Superman y todo eso, espectacular, me encantó, la sensación la sensación del 4D buenísima cuando mandan la nave de Superman sin spoiler, ¿no? Pero se te tira la butaca para arriba y parece que fueras para arriba con la cosa vibrando y el aire que te tiran, espectacular. Después, en un momento cuando, no sé, perdón, Super Pet va para abajo volando que la butaca se te va para adelante y medio como que tenés que agarrarte porque parece te vas a poner un sartelazo en la jeta. Me gustó. Bueno, nada, listo, se los quería contar sin entrar mucho en spoiler pero ¿por qué les cuento todo esto? Cambié el, cambié el, ¿cómo se llama? El croma a uno azul que es una tela más grande que tengo porque me quedaba siempre corta y no le pego la onda con la iluminación. Bueno, les pido mil disculpas pensé que no se iba a notar pero sí, evidentemente se nota. Ahí voy a tener que ver qué hago. Estuve como dos horas y media antes que esto de hacer el video buscando la iluminación más o menos creo que lo había dejado bien pero claro, ahora con el fondo blanco se ve. ¿Por qué hablé todo esto? Porque no quería hacer un video solamente por Super Pet porque lo que les iba a contar era muy poquito sino por las noticias que traigo ahora. ¿No? Tenoch, ¿y por qué traigo Tenoch Huerta? Porque es el nuevo Namor. Un Namor que si se fijan tiempo atrás el tío Guta había hecho un... ¿Por qué está corriendo desfasado esto? A ver, pará. Qué raro. Les había dicho el tío Guta hace un montón de tiempo cuando se filtró el dibujo del nuevo Namor ya se los había mandado. Después, bueno, salió que este era el muchacho y salieron que lo vimos en los directos con Atma cómo está en la película. Yo no tengo nada... Me encantan los mexicanos, trabajé en México, de hecho, laburando en México fue cuando me afanaron todo lo que les conté y toda la historia, pero me parece que Namor, si ponele que lo querés hacer mexicano, pero pone un tipo con un poco de físico más... más natación, ¿no? Estaba medio regordito. O sea, no regordito, tiene buena forma el tipo, lo que pasa es que no es una forma de nadador. Es más, no sé, otro tipo de físico. Tenoch Huerta explica por qué no existe la inclusión forzada. Pumba. No sé, pero para mí lo que vimos en Super Pet es forzado. No forzado por ideología, forzado por otras fuerzas universales, ¿no? El actor mexicano que aparecerá próximamente en Black Panther Wakanda Forever vuelve a refutar a los intolerantes. Y otra vez somos intolerantes. En los últimos meses, sobre todo con producciones de Mrs. Marvel, El Señor de los Anillos, House of Dragon, hemos visto a los fans de las respectivas franquicias quejarse de la inclusión forzada. ¿Y por qué será, no? O sea, yo digo, si hay mucha gente que se está quejando y son los fans, son fans que se están quejando, ¿no? Entonces, no sé, pensalo. O sea, no se está quejando cualquiera, se está quejando el fan. Si el fan, vos le da lo que quiere el fan o lo que debe, lo que corresponde a la franquicia, el fan no te va a romper las pelotas. Porque qué mejor que lo que más quiere un fan es tener material sobre lo que es fan. ¿No? Digo yo, no sé, me parece hasta lógico, ni siquiera, ni siquiera hay que ser un inste para darse cuenta de eso. Digo yo, o sea, si vos ves que en las tres franquicias que más éxito tuvieron, los fans se están quejando de lo mismo en las tres franquicias, si es, si es, si es blanco, tiene asa y le podés poner bebidas calientes, está asa man o woman. No entiendo qué es lo tan difícil. Son CEOs que cobran millones y millones y no se dan cuenta de esto. No, yo me pregunto, antes vos largabas un chicle a un kiosco y le hacías un estudio de mercado de qué buscaba el consumidor con el chicle. ¿No? Que no sé, que fuera gomoso, que hiciera triple globo, que tuviera chiste, que fuera largo, que fuera corto, que tuviera gusto a bubble gum, que tuviera gusto a cereza, a chocolate o lo que sea. Para todo era un estudio de mercado. Ahora, los tipos están teniendo miles de quilombos con este tema y no veo que hagan un estudio de mercado de que están fallando. Pero aparte, ni siquiera necesitan gastar en ese estudio de mercado. Porque te metes dos minutos en las redes y te das cuenta. Un tema nuevo. Ya que hace varios años las redes sociales están llenas de quejas al respecto. Normalmente, esto se refiere a la inclusión de personajes no blancos y no heterosexuales. No, se refiere a los cambios de raza de que un personaje es blanco, heterosexual y te lo ponga negro o gay. ¿Entendés? O sea, la verdad que no entiendo, no tiene nada que ver. O sea, a ver, ¿por qué no me sacás el ejemplo de Blade? ¿Vos ves a alguien que se queje o te diga así quiero un Blade blanco? ¿O no me gusta que Blade sea negro? No. Pero también hay ocasiones en las que se refiere a las mujeres fuertes o protagonistas. Sí, claro. Ripley, los papeles de Carano, no sé, Hamilton, linda la de Terminator, ¿qué más? Wonder Woman, Gal Gadot, yo mismo te lo he dicho, Gal Gadot, a mí yo no le daba dos mangos con 50, Gal Gadot, me parecía como demasiado flaquita para una amazona que está todo el día entrenándose y papapá, 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 y después con la presencia de la mina me cerró la boca y hasta me encantó. Entonces no tiene nada que ver eso, tiene que ver con minas que ponen ahí y que les dan poder porque no sé, por el poder del guión, yo qué sé. A pesar de que este discurso es muy común no tiene sentido y quién mejor para explicarlo que el actor mexicano, no sé por qué, lo que pasa es, mirá, es Gambito, ya lo hemos visto 25 años a este pibe, pero también hay ocasiones que se refiere a las mujeres fuertes y protagonistas, a pesar de que es un discurso muy común no tiene sentido. Contame por qué no tiene sentido. A ver, vos acá, explícame por qué para vos no tiene sentido, porque yo también puedo decir mañana que no sé, que esto es verde y es rojo, porque te digo que es verde, es verde, no, listo, decime por qué no tiene sentido y por qué es mejor este tipo para explicar lo que es, un referente, es un, no sé, contame por qué, porque estás afirmando cosas que no tienen sentido y el dato mata relato, entonces, dame dato, huerta conocido por sus papeles en güeros, mexican gángster, narco méxico, aparece ya próximamente en Black Panther Wakanda Forever en el papel de Namor, pero además en su carrera actoral en los últimos años se ha dedicado a anunciar el racismo en México, lo cual no me dice por qué igual es, yo también denuncio un montón de cosas y soy el mejor para exponer algo, no, hay 10.000 tipos mejores que yo para exponer ciertas cosas, entonces, un tema que se trata de enterrar bajo el lema en México no hay racismo, hay clasismo, cuando ambos problemas existen, ah, para que esto, vamos a ponerlo ahí, pues si no me van a tirar el video, existen y se complementan, la participación de Huerta y de Marvel Cadena en una superproducción de Marvel es una oportunidad para que los actores mexicanos de piel morena se den a conocer en Hollywood, o sea, a ver, ¿es porque es el mejor para el papel o porque es actor mexicano de piel morena? Yo te pregunto, ¿es parecido este tipo a Namor? No te digo que sea igual, pero ¿es parecido? Namor es blanco leche, no importa, listo. ¿La cara es parecida? ¿El traje es parecido? ¿El físico es parecido? No te voy a decir la actitud, nada por el estilo porque no lo he visto actuar. Un mundo, ya que ya apareció ya en el 2002 Salitza fue muy conocida a nivel mundial por su nominada Oscar tras su debut actoral en Roma. Alfonso Cuaro en lo que despertó el desprecio de los White Seekants. La partición de Huerta y Marvel Cadena Sí, bueno, pero no le pasó a... no sé, no importa. Sí nos parece inclusión forzada ver a una persona abecedario porque nunca las había visto, a pesar de que son bastante comunes en la calle. Entonces, ¿cómo nunca las había visto? Ahora que las ves te parece inclusión forzada, no way, simplemente están poniendo en pantalla lo que ya existía en la calle. Solo que... Oh... Tendría que haber leído con más... con la estereotipación de mexicano, pero bueno, sé que es mucho mexicano y no le quiero faltar respeto, lo hago más estadounidense. No es faltar respeto, es más o menos como... Oye, güero, ¿entendés? Así como a nosotros los argentinos nos ponen Che, boludo, o nos ponen a los cordobeses ¿Qué te pasa, cocha tu madre? ¿Entendés? Bueno, sería así como te decía... Pero bueno, ya lo leí así. No way, simplemente poniendo en la pantalla lo que ya existía en la calle. Solo que no se veía. Y es todo el asunto. Simplemente cuenta un montón de historias muy distintas, muy diferentes unas de otras, con personajes de todas las racializaciones en las posiciones sin importar nada. En términos generales, es casi cualquier película y en casi cualquier narrativa puedes incluir a quien quieras. Primero, no me explicas nada. Porque no me estás explicando nada. Me estás justificando. No me estás explicando. ¿Está? Yo persona gay he visto en la calle y me doy cuenta que son gay a 50 cuadras. ¿Está? Y a mí, a mí, no me molesta. A ver, una, no entiendo por qué tenés que poner a una persona gay o hetero o blanca en un papel que no le corresponde. Ahora, para mí, lo que siempre digo, la verdadera inclusión no es mostrar a un mexicano en un papel estadounidense, en un papel de un cómic que es estadounidense que tiene caracterización estadounidense, por decirlo así. No me gustaría ver un argentino, salvo que el argentino sea igual a Namor, tenga el físico de Namor y hable como Namor y tenga un inglés que vos digas intachable. ¿Está? No me interesaría ver, como siempre digo, un argentino haciendo Namor diciendo ¡Chucha, weón! ¡Qué fría que está el agua, boludo! No, para nada. Verdadera inclusión sería que vos me metas a un gay como actor porque es buen actor y porque da para ese papel al margen de su sexualidad. ¿Está bien? A ver, el tipo tiene que caracterizar a un hetero. Ponele, a un hetero, pero es recontra gay. A un hetero. El tipo actúa espectacular, se mete en el papel de hetero, sale de su realidad de gay. es parecido, tiene una capacidad electoral de puta madre. Te aplaudo, esa es la verdadera inclusión. No esta cuestión de te meto lo que te tengo que meter porque te lo tengo que meter en la pantalla. Eso es diferente, lo pasa del tipo este y no entiende el concepto. Lo entiende, se hace el pelotudo nada más, o sea, se hacen los cosas. En el caso de México, por ejemplo, ¿por qué todas las historias tienen que suceder en la condesa? ¿Por qué no hay colinas en CDMX? ¿Cómo no hay más ciudades en CDMX? ¿Cómo no hay más estados en CDMX? ¿Por qué no hay países además de México? ¿Qué no hay más países además de México? Lo demás es hablar de todas las posibilidades, evidentemente sin productores, directorios, guionistas, productoras, directoras, pertenecen a la blanquitud, van a hablar de la blanquitud, porque es lo único que entienden, lo único que conocen y lo único que pertenecen. No, macho, agarrá, sacame, no sé, un héroe mexicano y hacerlo con un mexicano, si querés. Pero a mí tampoco me molestaría que un héroe mexicano lo haga a un estadounidense, si el estadounidense es propicio para el papel. La representación es que vos estás hablando de un héroe mexicano. O sea, ya no existe la actuación, si no. ¿Entendés? No existe la actuación, porque la actuación ¿qué significaba? Ponerte en la piel de otra persona e interpretar esa personalidad que te decían del guión, ¿no? No hacer de vos en la pantalla. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no podés poner a un mexicano a hacer una película estadounidense si el mexicano puede salir de su rol mexicano? Me parece espectacular. Ahora, ¿por qué yo, estadounidense o argentino? No puedo hacer una película de Namor si puedo salir de mi rol de argentino, si soy propicio para el papel, si hablo un perfecto idioma del que habla el personaje, no hay ningún tipo de problema, porque si no, ¿dónde está la actuación? Ahora, diferente es que vos, mexicano, o sea, que vos, a un papel de un personaje que tiene ciertas características, lo pongas con otras características, como por ejemplo Namor y el Huerta. No lo entiendo. No lo voy a entender nunca tampoco. Pero bueno, estos tipos le quieren dar la vuelta de una manera que no, no, no va. La verdadera inclusión o la verdadera lucha no está solo en quien está enfrente de la cámara, el corazón mismo está en quien escribe, quien dirige y quien produce las historias. La verdadera inclusión o la verdadera lucha no está solo en quien está, eso es lo que no entienden, las películas no son para luchar por una ideología de género, una ideología política. La, la, ¿cómo se llama? La cámara, las películas están para contar historias. En este caso, vos estás haciendo la historia de algo que ya está hecho. Vos estás contando la historia de Namor. Namor ya está hecho, tiene ciertas características. Es como que vos mañana quieras hacer una película del hijo de Guta, ¿ta? Que tengo ciertas características, o sea, fachón, copado, inteligente, guiño, guiño, soltero, no, fuera de jodas, con ciertas características y me lo pongas negro, me lo pongas con un tipo que es, no sé, que habla sin emoción, que, que no, no sé, no sé, las características que ustedes me vean a mí, te ponen otro tipo. Y no, man, no es así. A mí no me importaría que el actor que haga mí o sea gay, no, siempre y cuando represente mi personalidad y mis cosas de tal manera, de manera que el que mire la pantalla, el que mire la obra de ese actor, esté mirando al hijo de Guta. Porque vos estás contando la vida de hijo de Guta. Entonces, el que lo mire tiene que saber que así era el hijo de Guta. No, la corrección política del hijo de Guta que le voy a poner así para sacarle ciertas cosas feas que tenía el hijo de Guta en pos de dejarlo un héroe épico. No, man, yo quiero que el que me conozca, me conozca y me valore por lo que tengo para decir y el por cómo soy. Y eso es lo que yo siempre agradezco a esta comunidad. ¿Está? Porque yo sé que no soy ni el mejor creando contenido, ni el mejor comunicando, ni el mejor nada por el estilo. Y eso me olvidé de decir, al principio iba a decir algo que agradecía porque una persona me dijo, lo cual es una, pero está, aclara lo que yo necesito, que las partes del video que más le gustan son la intro que yo hago antes de pasar a esta estancia. ¿Por qué? Porque siente que estoy hablando con ella, que estoy haciendo una charla de café con ella. Y es exactamente eso. Si vos me preguntás a mí, también es la parte que más me gusta. Por eso le pongo tanta onda, por eso busco los fondos, por eso a veces hago pantallitas que es una foto porque no encuentro el fondo de eso y me pongo en Photoshop a hacerla. Porque ese esfuerzo te lo quiero pasar a vos, quiero que te sientas en tu casa, quiero que te sientas conmigo charlando. Y por ahí yo entiendo que hay gente que es más de 140 caracteres, que quiere rápido la noticia, que quiere rápido que se termine el video. Por eso todo el mundo me dice, no boludo, hacer videos cortos de 10 minutos que es lo que la gente quiere. Pero no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero brindarles. Cuando yo hablo acá y no les digo cuestiones de género con términos que yo sé que pegan, que yo sé que están de moda, que yo sé que gustan, es porque no quiero eso. No quiero casetitos. No quiero decirles una y otra y otra vez lo mismo. No quiero adoctrinarlos. Quiero sentarme y contarles lo que me parece. Por eso no leo las notas. Porque me sale de los cojones lo que me sale de los cojones cuando la estoy leyendo. Por eso a mí me gusta tanto el principio. Por eso me cago en el algoritmo, me cago en lo que me dicen hacer videos chicos. Y no le estoy diciendo a mala alma, por Dios que lo aprecio como un hermano. Pero, ¿entendés? Yo les ofrezco esto. Al que le guste y él se sienta bien, perfecto. Al que no le gusta no lo verá y al que no le gusta verá la parte que le interesa y está bien. ¿Está? Pero yo trato también de dar un contenido que no creo que esté, no lo veo en otros canales. O sea, no digo que sea el original, no, no, nada que ver. Te quiero decir que no veo eso. Yo veo en los canales por ahí que te repiten una y otra vez lo mismo y no es lo que quiero. Quiero charlar con ustedes. Yo estoy acá y estamos haciendo un Zoom. Lo que pasa es que yo, cuando me imagino a ustedes, ¿sabes cómo va pasando en mi mente? Van pasando, ¿viste los circulitos que tienen ustedes en YouTube cuando me hablan? Que el Pinola, que no sé, que Ichigo, que este, que el otro, pum. Bueno, van pasando esos circulitos. Esos circulitos que por ejemplo, a ver, yo sé que, creo que se dan cuenta. A ver, mis videos, denme un segundo. Mirá que dentro está mi internet. Es increíble. Comentarios. Ah, pero ya los contesté todos. Ah, no, mirá, me pusieron algunos que no contesté todavía. Por ejemplo, ¿ves estos circulitos? Bueno, cuando yo estoy hablando, me voy acordando de eso. Es como que estoy hablando con ustedes. ¿Está? Y eso es lo que a mí me gusta. La inclusión sigue avanzando y no va a detenerse. Pará, retrocedé. No va a detenerse tomatazos mercenarios del orto no va a detenerse en los que te pagan el sueldo como Marvel y como Disney. Pero ojo, ojo, no me quiero adelantar, pero en Warner sí están cambiando. Me hace un poquito de ruido esto que dicen de que quieren seguir el mismo camino de Marvel. No sé todavía porque no he leído. Sí, pará, vamos a sacar esto porque me voy a sacar el video. no sé si es el camino de Marvel en el sentido de supieron planificar bien las cosas o en el camino de Marvel la basofia de películas que están sacando. Por ahora les doy el beneficio de la duda que quieren decir que la planificación a largo plazo, la planificación de un universo. Pero hasta ahora Zaslav te banco a morir. Estás dando de baja toda la porquería. Entonces que las cosas de la inclusión no van a cambiar y déjame déjame que piense que por ahí no. Que las cosas están cambiando. Que los vientos de cambio que siempre digo están viniendo. Por lo menos hasta ahora no está mostrando eso en Warner. Acá no. Y menos en esta página y menos en Disney y menos en un montón de cosas. ¿Está? Que la inclusión la empiecen a hacer bien y está genial. Que empiecen a crear nuevas cosas y está genial. Porque también hay un estudio que salió de que la gente ya está podrida del género de héroes. ¿Y por qué está podrida del género de héroes? No porque no haya historias buenas para contar sobre los héroes. Está podrida de que todo el tiempo es una cagada tras otra. Simple y llanamente. Cambiar personajes de color de piel y hasta el sexo todo el nombre del progresismo basura de hoy en día eso es inclusión forzada. Si dice eso es porque sabe muy bien que su casting es pura inclusión. Claro que existe la inclusión forzada. Esto se da cuando un personaje ya creado es modificado bajo nuevos estándares de aceptación social. Nadie está en contra de las distintas señas o personas con orientaciones sexuales diversas se presenten en pantalla sino que el hecho de que los personajes ya estructurados sean modificados para la aceptación del público tomemos por ejemplo un personaje como Goku eso es por ser muy conocido pero se aplica a diversos personajes ya construidos a través del tiempo imaginemos que se estrena una nueva serie donde es trans afroamericano poliamoroso el descontento no tiene que no viene proviene del hecho de que su etnia o preferencia sino del hecho de que no respetan la historia y estructura del personaje si buscan visibilizar personajes con etnia y orientaciones distintas me parece excelente pero que sea creo que debería haber puesto sean nuevos al revés puesto sean nuevos que se desarrollen y tengan su propia historia y no destruyan ni roben la identidad de personaje que tiene el público y su historia un empleadito de empresas transnacionales que repite como perico lo que sus jefes le dicen que repita porque si no no lo hace pues no tiene trabajo siguen los comentarios pero bueno los primeros tres nomás ni sabía que decían nada pero para ustedes saben que se va a hacer larguito pero ustedes saben que esto a mi me gusta buscar varias cositas y esta notita se la agradezco a Hintoki que la mandó John Leguizamo que ya había tenido quilombos cuando hizo Mario Bros declaración después de haber hecho Mario Bros John Leguizamo arremete contra Shane Franco él no es latino o sea basta de actuar basta no hay que actuar hay que ser ¿está bien? hay que ser entonces yo me pregunto no es latino entonces cuando alguien haga una película de gay y no sea gay está mal cuando alguien no sea hetero y y cuando cuando el actor sea gay y no y es una es un héroe hetero está mal no lo puede hacer estás yéndote exactamente contra la verdadera inclusión que la verdadera inclusión tiene que ser poner actores del sin importar etnia sin importar preferencia sexual ah voy a contratar a no sé Leguizamo ah pero sabes que mentira y que es gay ah no 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 eso es no inclusión che voy a voy a contratar a a Franco pero y pero pero es gay ah no no puede ser entonces ah voy a contratarlo a Franco pero es gay dale metelo me parece espectacular vamos a ver si puede personificar un un hetero que es justo lo que necesitamos a ver si le queda bien listo hagamos el casting para esos son los casting para ver quién es mejor para el papel quién tiene la capacidad para hacer esas cosas cómo es pos cómo es posible chingados no se me ofrendan mexicano pero bueno cómo cómo chingados es posible que esto siga ocurriendo no me pregunten instagram cómo cómo que es hollywood manito además excluyernos también roban nuestras historias no nos apropi no más apropiación de hollywood y los streamers boicot eso está mal manito además es muy difícil contar una historia sin engrandecerla manito lo que estaría mal no tengo ninguna chingada problema con franco pero él no es un puto pinche latino bueno perdón debe haber sido horrible mi interpretación mexicano pero amigos está todo más que bien yo qué sé mucho más para decir no hay bueno esta es otra nota que voy a traer pero no sé chicos qué piensan se me hizo larguito pero bueno tenía ganas de hablar fue complicada la semanita y no la verdad que no iba a hacer videos porque me sentía medio bajón pero ahora me copé y sepan sepan perdonar la longitud de este video y como siempre digo y espero que les haya gustado Game Over Game Over